desesperada así está la comunidad de alturas de bélgica de guánica señoras y señores la comunidad que ha seguido abriéndose la tierra y ha dejado a escenas de familias desprovistas de un techo están desesperados tan desesperados los vecinos de alturas de bélgica un residente afectado por el deslizamiento de terreno en la comunidad altura de bélgica en guánica se expresó desesperado a la espera de que el gobierno cumpla con el anuncio de reubicarlos en un lugar en un lugar seguro en un hogar seguro básicamente don félix vega recurrió a las redes sociales para denunciar que la promesa de reubicarlos tanto del departamento de la familia en unión al municipio de guánica no ha sido cumplida aún cuando llevan dos meses que fueron obligados a abandonar sus residencias escribió en facebook don félix vega a quien puede interesar a dos meses fuera de nuestro hogar y aún sin respuesta es verdaderamente algo inaceptable ver un gobierno que se ha tardado tanto y le ha dado largas a este asunto tan importante 11 familias fuera de sus hogares uno en algunos en el refugio y otros buscando un techo día a día donde poder refugiarse debido a que el mismo gobierno que nos sacó de nuestros hogares no ha podido brindar la ayuda verdaderamente que necesitamos todo ha quedado en el olvido pero nadie sabe la frustración día tras día la desesperación que vivimos debido a que verdaderamente no tenemos respuesta que sucederá donde terminará todo cuando veremos un poco de luz al final de este camino horrible que estamos pasando se ha hablado de múltiples ayudas pero ninguna hasta el día de hoy está en función porque seguimos en lo mismo todo lo que nos indican es un proceso largo pero entiendo que debemos tener un poco de empatía y valor por las familias que sacaron de sus hogares porque es fácil movernos de nuestros hogares y dejarnos prácticamente en la calle y nadie corresponde a nadie nadie dice nada mientras todos duermen felices y contentos en sus casas y en sus camas hay 11 familias están gritando con voz en cuello y con desesperación que verdaderamente llegue la ayuda que necesitamos escribió el joven con felix vega junto a varias fotos muestran los daños tanto en el terreno como en una vivienda en algunas de las fotos que colgó don felix esto es el periódico es noticia lamentablemente señoras y señores lamentable lamentable esta situación de los vecinos de estas 11 11 familias que fueron sacadas de su casa en alturas de bélgica hace ya dos largos meses señoras y señores todos largos meses que están esperando y el tiempo sigue transcurriendo la situación sigue desesperando a estas familias que tristeza para ellos ojalá que en algún momento se resuelva el problema de estas 11 familias está protegida y segura la bebé que fue dejada en un hospital el pasado viernes en la madrugada en la caseta del guardia por un hombre que no se identificó le dijo toma como si fuera un cachorrito como si fuera un paquete toma ahí te lo dejo con unos documentos que nunca se dijo que documentos eran basados en hechos la pequeña de este año y medio esta pequeña de año y medio que fue entregada por un adulto en la caseta de seguridad del guardia la mamá según el hombre le dijo al guardia recibió una golpiza la mujer tiempo después de haber sido entregada a bebé al guardia de seguridad llegó al cuartel de la policía herida con diferentes laceraciones diferentes partes del cuerpo siendo que unas vecinas del residencial donde ella vive la agredieron en múltiples ocasiones está en manos del departamento de la familia dice cien y rodríguez troche está bien el secretario dice que está bien que está segura en buen cuido esperemos que así sea porque sabemos que a veces no es así un lugar un hogar sustituto nunca la palabra dice sustituto un hogar sustituto nunca le va a dar el amor y la atención a un niño a un bebé a un infante que le podría dar su familia a su madre aunque no se sabe en qué pasos anda la señora que fue agredida pero que pelea por tonterías en su residencial vamos a ver qué pasa con el final de esta niña que dice la familia el departamento de familia dice que está bien y segura un jurado encontró a roy caracos ya culpable por asesinato de sus vecinos en los predios del tribunal de cabo se acuerdan de ese caso este hombre llegó armado y mató a una parte de una familia las cámaras de telemundo en aquel entonces grabaron el tiroteo la balacera que cobró la vida de estas personas y un jurado encontró esta tarde culpable a roy george caracosian de 34 años acusado de un cargo de asesinato en primer grado un cargo de asesinato en segundo grado y relación al artículo 6.05 este artículo lo que se trata es deportación transportación y uso de armas de fuego sin licencia y al artículo 6.14 por disparar y apuntar con armas de fuego en todos los cargos fue encontrado culpable se declaró no culpable por un cargo de violencia o violación al artículo 6.14 de armas la información fue confirmada por la oficina de prensa de la administración de tribunales que también reveló que la vista para dictar sentencia contra el individuo quedó pautada para el 3 de septiembre a las 2 de la tarde culpable en todos los cargos don roy caracosian que fue 34 años un joven hombre joven reinicia los trabajos de luma en santa isabel la pregunta es porque estaban detenidos los trabajos como que reinicia cuando tú reinicia algo significa que no lo estabas haciendo no estaba realizando trabajo ninguno pues mira los trabajos de luma en santa isabel reiniciaron hoy desde cuando estaban sin trabajar se iniciaron hoy lunes según la información en la reunión ordinaria de la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica en la reunión del organismo rector de la autoridad no se abundó sobre los trabajos que comenzarían hoy sin embargo el operador privado del sistema de transmisión y distribución luma convocó a una conferencia de prensa para esta para mañana en santa isabel que tiene como tema los avances en los trabajos de reconstrucción de las líneas 100 y 200 estas son las líneas que dan redundancia para el sistema de santa isabel cuamo y hay bonito yo creo que no deben estar dando conferencias de prensa hagan el trabajo y olvídense de los demás hay cientos de familias que están teniendo problemas con la energía eléctrica y hablando de energía eléctrica el alcalde de mauna borde no está tarde a las 6 oscureciendo la remoción del vehículo del camión que impedía el acceso a el área donde se encuentra el transformador que luma ahora quiere traer a santa isabel dicen que un transformador de menos capacidad del que se necesita en santa isabel queremos saber a cambio luma llevó hasta su lugar una subestación portátil no sé lo portátil nunca funciona como debe funcionar como funcionaría un sistema como tiene que ser me parece a mí al tiro de las 6 de la tarde de hoy el alcalde ángel omar la fuente mandó a mover el camión que durante varios días mantuvo atravesado frente a donde se encuentra el transformador de luma y que luma quiere llevar hasta la subestación úseras de santa isabel en reemplazo por él que movió a un costo de cuatro millones de dólares desde buen consejo en caguas a través de una barcaza por toda la costa hasta llegar a santa isabel y que luego se supo de que no estaba funcionando hoy sacaron el camión del medio vamos a ver qué pasa con este trabajo el informe del sistema de reserva federal destaca el progreso de puerto rico en sus esfuerzos por la recuperación económica y fiscal una buena noticia entre tanta noticia negativa el sistema de reserva comentó en un informe publicado la semana pasada sobre los esfuerzos de recuperación económica y fiscal que puerto rico está llevando a cabo en años recientes indicando que la isla ha logrado grandes avances en la resolución de y recuperación de su extensa crisis fiscal el comentario forma parte de la publicación de titulada de beige preparado por la reserva federal y el cual brinda un restumen de las condiciones económicas y fiscales de sus 12 distritos el análisis de la región de puerto rico forma parte del informe correspondiente al banco de reserva federal del estado de nueva york señoras y señores por lo menos una buena noticia y hablando de dinero y de billetes como recaudan dinero esos candidatos a presidentes el domingo se hace el anuncio de que kamala harris ocuparía la posición para la elección a la presidencia por el partido demócrata ya que vayden se quitó y en 24 horas ha recaudado 81 millones de dólares simplemente al hacer el anuncio ayer 24 horas la espera en el banco o por lo menos rumbo al banco 81 millones de dólares y 91 92 que están allá en el comité de biden así ella camala de esta manera en el control del comité electoral de joe biden y de esta manera señoras y señores da el primer paso la vicepresidenta ha recibido amplio respaldo de la maquinaria demócrata de cara a su candidatura presidencial kamala harris le caudó en 24 horas 81 millones de dólares hay unos cuantos candidatos más la vicepresidenta no está sola hay unos cuantos candidatos que podrían estar anunciando próximamente se aspirarán a la candidatura a la presidencia por el partido demócrata de los eeuu de américa señoras y señores camala fue la que fue colocada por biden pero no necesariamente finalmente sea la presidenta o la candidata a presidenta de los eeuu de américa lo dijo jr estas son tus noticias hoy